A través de los diferentes planes desarrollados por la Policía Nacional en el casco urbano rural del municipio de Ocaña, se logró la captura de cuatro hombres por el delito de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes. Dentro de los controles viales sobre la vía nacional por parte del grupo UNIR que corresponde al municipio de Ocaña y en las diferentes estrategias adoptadas por estos policiales y control a lo que es el ingreso de estos vehículos, se realiza la captura de cuatro ciudadanos mayores de edad, el cual dentro de un vehículo marca Chevrolet se le encuentran mil gramos de base de coca, es así que por parte del UNIR inicia el procedimiento de judicialización y se pone a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Estos ciudadanos están siendo presentados ante un juez de control de garantías para su respectiva judicialización. Entre tanto, las autoridades continuarán con los diversos operativos de registro y control.